La Academia del Perfume ha celebrado la novena edición en sus premios anuales, donde ha dado a conocer los mejores perfumes del año en una gala celebrada en el Casino de Madrid. La periodista y escritora Mónica Carrillo ha sido la presentadora de estos galardones, que tienen como objetivo premiar los valores artísticos y la creación que caracterizan a las mejores fragancias. El objetivo de la Academia del Perfume es fomentar la cultura del perfume en nuestro país. El perfume es seducción, es evidentemente cultura, es un contacto personal, es una forma de expresión y todo esto lleva a que la persona que lo utiliza disfrute mucho más a través de su mejor conocimiento. Valentino Donna de Valentino y Sauvage de Dior han sido elegidos como los perfumes de lujo del año. El premio especial Enrique Puig al Mejor Perfume Clásico ha recaído en Coco Mademoiselle de Chanel y L'Homme de Yves Saint-Logain. Mientras que en la categoría Nietzsche fueron Alaya de Acedin Alaya y Bottega Veneta Pugom Estrem los que se alzaron con el galardón. Además, en esta novena edición se han otorgado nuevos galardones por primera vez. Las novedades que traen estos premios es la incorporación de tres premios que hasta ahora no se celebraban. Uno es al packaging, otro es a la responsabilidad social corporativa y a la sostenibilidad y un tercero es a la mejor comunicación. Los principales representantes de la industria y la distribución, así como destacadas personalidades del mundo artístico, el diseño, el cine, la televisión, la gastronomía, la moda o la comunicación, se han dado cita en esta gala anual que se ha convertido en un referente de prestigio y punto de encuentro del sector.